Buenos días, queridos amigos, con ustedes un nuevo programa Comeritario y Económico, programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol, que todos los domingos a las 10 y 30 de la mañana en este canal Azteca TV, les trae su amigo y servidor, Fernando Domínguez. Para nosotros en Camacol es muy importante no solo una parte de la ecuación que es los empresarios, lógicamente a quienes nosotros representamos. Si no, también la otra parte de la ecuación que es el público consumidor, de eso que producen los empresarios, ya sea servicios, ya sea productos. La producción de la industria, de los servicios, de la construcción, de cualquiera sea el producto y en esta época de la electrónica, pues hay muchos productos electrónicos que no se ven, no se tocan, pero están presentes en nuestra vida. Es precisamente, por fin, satisfacer las necesidades de los consumidores. Por lo tanto, los consumidores tienen todo el derecho del mundo de que no les engañen, que no les vendan un producto que no corresponde con lo que ellos compraron o pretendieron comprar, que no les hace daño a su salud o que no responda a los elementos por los cuales los compran. Y para eso, pues la sociedad ha venido evolucionando y esta sociedad de consumo, pues ha creado sus mecanismos oficiales. Ya el gobierno está pendiente de que eso no pase, de proteger al consumidor. Y tengo conmigo hoy, quizá la campeona de la protección del consumidor en nuestro estado, a mi amigo Ivonne Pérez Suárez, que le estoy bienvenida por estar aquí. Gracias, gracias por tenerte. Ivonne va, es la representante del Departamento de Agricultura y tiene el consumo del estado de la Florida, que se ocupa precisamente de esta protección del consumidor. Ellos tienen varios instrumentos, cosas electrónicas, tienen información. Y de todo eso queremos hablar con Ivonne, que por primera vez, pues una vez tengo aquí una bella dama para cambiar un poco la cosa que siempre tengo aquí, personas que no son del sexo femenino precisamente. Es parte de la discriminación que estamos en este pueblo de que los hombres tienen más puestos importantes que las mujeres. Pero aquí tenemos una mujer que defiende a los hombres y a las mujeres. Así que Ivonne, son tuyas las cámaras. Cuéntanos un poquito qué hace el Departamento de Agricultura. Bueno, el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor del estado de la Florida está dirigido por el comisionado Adam Putnam, que es un oficial electo a nivel estatal y forma, por ende, parte del gabinete del gobernador. Nosotros, además de Agricultura, lo que muchas personas no saben es que también somos servicios al consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Que hay industrias dentro de la Florida que nosotros regulamos. ¿Y qué queremos decir con regular? Quiere decir que si usted abre una de estas industrias, o es propietario de una de estas industrias, tiene que registrarse con el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor. Y si un consumidor, un residente de la Florida, tiene una queja contra una de estas compañías, puede dirigirse a nosotros. En Tallahassee tenemos personas capacitadas, que conocen las leyes, conocen todo, y pueden ayudar a los consumidores a que le devuelvan el dinero que se perdió. El año pasado fueron 3.5 millones de dólares lo que se devolvió. En Averages se hace un promedio de 300.000 a 400.000 dólares al mes que se devuelve a los consumidores. Y entonces, el comisionado cuando empezó, bueno, la Florida, por X motivo, porque es un estado muy transitorio, porque tiene una población de personas de la tercera edad muy alta, también tenemos personas inmigrantes, no saben las leyes, tal vez no saben los idiomas. Y el comisionado decidió, bueno, deberíamos de tener a alguien en el sur de la Florida que sirva de portavoz, que dé el mensaje, que deje saber a las personas qué es lo que nosotros hacemos para ayudarlos, qué nos pueden ayudar, que la meta de nosotros no es crear algún conflicto. Por ejemplo, si una persona no tiene documentos, no tiene papeles, bueno, dice yo no quiero llamar a Talhasi porque me puedo comprometer, o no puedo llamar a Talhasi porque no habla mi idioma. Tenemos una línea para las personas que hablan español que nos pueden ayudar en este tema. Y entonces, él creó este puesto en el que yo tengo el privilegio de estar y que me da oportunidades como esta, que me da la Camacol, que es una gran institución, muy querida en esta comunidad. Y entonces, pues estamos aquí para eso, para informarle al público, porque no solamente somos agricultura. Y muchas de las industrias que nosotros tocamos, como en la vida de todos los floridanos, de alguna manera u otra, desde que ésta se levanta hasta que se acuesta, algo tiene que ver con el Departamento de Agricultura del Estado de la Florida. Cuando uno dice el gasolina, ve en la bomba de gasolina. Exacto, la bomba de gasolina. Que ustedes la inspeccionaron, porque no hay trampa, que no hay chamada. Exacto, que ahora mismo estamos, y me alegra que haya dicho eso, tenemos ahora mismo una investigación desde hace un año con algo que se llama skimmers, skimmers, que son dispositivos que los ladrones ponen en las bombas de gasolina, y cuando la persona va a pagar en la bomba de la gasolina, se roba la información de la tarjeta de crédito, y eso puede ser en cuestión de un minuto, se puede robar hasta mil dólares. Entonces, hasta el momento se han encontrado 180 alrededor de la Florida. Bombas de gasolina. Una gasolinera puede tener una bomba, otra puede tener dos bombas, hay gasolineras que no tienen ninguna, y hasta el momento son 180. Y felizmente, este año, el comisionado Panem se ha propuesto una ley para endurecer la penalidad cuando estas personas sean llevadas a corte. Así que eso se ha hecho. Es interesante esto que tú hablas, Ivonne, porque nuestros televidentes han visto aquí, nosotros hemos tenido algunos programas relativos a esto, porque es interesante, nosotros en el año pasado, cuando se renovaron las tarjetas de crédito para poner el chip más seguro, etc., etc., pues trajimos, hicimos varios seminarios en Camacol, con las tarjetas de crédito que estaban interesadas en hacer esto, y una compañía que ponía las nuevas maquinitas, pero a mí me ha resultado muy raro que ya pusieron las maquinitas, las tarjetas tienen esto, pero en la mayoría de los lugares sigues pasando las tarjetas igual que siempre. ¿Por qué? Es algo que a uno no le llama la atención, porque resulta que me dijeron que a partir de que se instalaran estas maquinitas con las nuevas tarjetas, la tarjeta no iba a respaldar más al comerciante que no usara el sistema seguro. Pero veo que siguen con el mismo relajo, es decir, la gente pasa la tarjeta o no ve una cantidad. Yo, por ejemplo, he ido muchas veces a, no muchas veces, en un par de veces me ha ocurrido que he ido a lugares de bombas de gasolina. No donde está el esquímero, está en la bomba, el esquímero es un ser humano que es el que tú le das la tarjeta para que te abra la bomba. Y entonces he visto que es el último lugar donde estuve y después me han robado la identidad. Es decir, que allí hay una persona. ¿Qué puede hacer la autoridad para evitar que esto suceda? Lo que tengo entendido, y este informe lo tengo por parte de Homeland Security y de todas estas personas que se dedican más al robo de tarjetas de crédito, de investigar este tipo de cosas, es que todavía ese chip está en proceso de evolución. Es lo que tengo entendido. No quiero que digan que yo dije, pero eso es lo que tengo que... Yo creo que son los comerciantes los que están en proceso de evolución, porque yo voy a lugares donde sí tengo que poner la tarjeta en el chip. En algunas tiendas sí, en otras no. Entonces parece que es más bien un problema, y es la misma maquinita, y es la misma tarjeta. Sencillamente que parece que algunos no tienen el suficiente, no sé, es algo que merece la pena estudiar, porque la sociedad nuestra cada vez es más electrónicamente perfecta. Correcto. Cada vez nosotros tenemos una cosa. Yo estaba viendo el otro día un programa hablando hasta de la conciencia. Es decir, vi un robot creado con toda la información de la mente de una persona viva. La persona estaba al lado, hicieron un robot igualito, la misma cara, claro, una cabeza nada más. Y la persona incluso miraba, o sea, el robot miraba, porque tenía un par de camaritas en los ojos. Y era de lo más interesante cómo es posible que la electrónica haya llegado a ese umbral de la conciencia, del conocimiento. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el departamento y en todos los departamentos que se ocupan con robo de identidad, todo tipo de fraude. La tecnología que usamos es maravillosa y nos ayuda para muchas cosas, pero también son personas que se dedican a esto el día entero. No estamos como usted y como yo, y como el público que está trabajando, que está ocupándose de otras cosas. Ellos se ocupan de solamente esto. Y el fraude no solamente viene del condado Miami-Jade, ni del estado de la Florida, viene de otras partes del mundo que usan la tecnología para... Y luego se nos acabó el tiempo de la primera parte. Entonces, te propongo que esta conversación la continuemos después de que regresemos, porque nuestros televidentes están interesados en esta conversación y no quiero cortarla. Así que, queridos amigos, regreso enseguida con la segunda parte de Comentarios Económicos, hoy con mi invitada Ivonne Pérez. Así que nos vemos en el día. Nos vemos en el día. Muy buenos días por segunda vez, queridos amigos. Estamos en la segunda parte de Comentarios Económicos, programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol. Hoy, con una invitada de lujo para los que sintonizaron tarde, para los que anoche, sábado, se quedaron hasta tarde o viendo películas o salieron, o fueron al teatro, o fueron a comer con la familia, aprovechando que el domingo se levantan tarde y se envieron el televisor y nos ven hoy ahí. Hoy tengo una invitada de lujo. Estoy con Ivonne Pérez Suárez, que es la persona que representa al Estado de la Florida en el Departamento de Agricultura y Protección al Consumidor para, justamente, proteger a los consumidores. Estamos conversando en la primera parte del programa sobre algo muy interesante. Llegamos al final de ese segmento hablando del robo de identidad, algo que es parte esencial de lo que los ladrones hoy se han perfeccionado en hacer. Ya no es solo que te roban la identidad en la tarjeta de crédito, sino que también en tu computadora se meten, se sacan la información a esta cosa que se llama el ransomware, es decir, ese tipo de tecnología donde se apodeman la tu computadora, te la encriptan y si tú no les pagas, perdiste la información. Es decir, todo eso es parte de esa evolución de una sociedad nueva, porque vivimos en una sociedad totalmente nueva hoy, a la que veníamos hace 10 años atrás, donde la electrónica, donde la tecnología, donde todo eso es parte de nuestra vida cotidiana y hay un nuevo tipo de delincuente. Antes el delincuente se apunta de pistolas, quizás nos robaba la cartera, hoy es más sofisticado, hoy nos roba el número del carnet de identidad, o de la tarjeta de crédito. Así que te interrumpí cuando estábamos hablando de eso. Sí, estábamos hablando de que la tecnología nos ha favorecido en muchos aspectos, pero también nos ha dañado en otros aspectos. Y entonces estos ladrones son muchísimo más sofisticados, vienen de todas partes del mundo, no solamente de aquí, porque claro, tienen las computadoras, usan hasta números de teléfono, pueden usar un número de teléfono en la Florida y estar en otras partes, como una compañía de telemercadeo que estaba vendiendo, llamando a los floridanos, cuando se fue a investigar, estaban en Argentina con un número de teléfono de la Florida. Entonces ya eso se convierte, pues claro, en una investigación mucho más profunda. También, estos ladrones han notado que tienen un sector de la población que a ellos les favorece mucho más. Y esto quiero hacer mucho hincapié porque las personas no están ni pensando en esto. Antes se decía que las personas de la tercera edad, porque son más susceptibles y tal. Los adultos, como tienen casas, carros, todo este tipo de cosas, van a estar más al tanto de sus cuentas bancarias, de sus finanzas en general. Y ellos han encontrado que el nuevo grupo de población de los que más se pueden beneficiar son los niños. Y por niños estoy hablando de las edades de 0 a 18 años. Esto se ha convertido en una industria billonaria. ¿Por qué pasa? Si yo me robo, como hubo un caso en el condado de Miami-Dade, 400 números de seguros sociales de niños, yo esa lista no solamente la puedo usar, pero la puedo vender. Y revenderla, y revenderla, y revenderla. Entonces, ¿qué pasó? Hace aproximadamente año y medio, el incremento fue tan grande en este sector que el comisionado PADNAM decidió, bueno, son seguros sociales, ya eso es federal, pero a nivel de la Florida tenemos que proteger a los niños de la Florida, de alguna manera. y se creó el Kids Act, que es una ley que lo que hace es que permite al padre o al guardián comunicarse con las tres agencias nacionales de crédito y pedirle a cada una que abra una línea de crédito para su hijo y la congele. Nosotros en la página web tenemos las cartas para cada una de las agencias, qué datos va a pedir a cada una porque piden ciertos datos y tenemos todo esto listo tanto en inglés como en español y se llama el Kids Act. Solamente es para los niños de la Florida y la idea es protegerlos porque a lo mejor usted le roba la identidad, pero en algún momento usted se va a fijar en eso, pero un padre nunca va, porque un niño de cinco años, seis años o un bebé acabado de nacer no va a necesitar un crédito. Pasa inadvertido. Pasa inadvertido y lo que pasa es que eso puede pasar por 17 años, por 15 años, por 10 años. Una vez que ese niño se convierte en adulto y necesite el crédito para cualquier cosa, ya ese crédito está dañado y sabemos todos que un crédito dañado en los Estados Unidos es muy difícil de primero comprobar que no fueron los padres los que hicieron esto o que no se malusó y todo este tipo de cosas y entonces es una manera por lo menos de proteger a los niños de la Florida y están pasando muchas cosas que hasta nosotros también no sabemos porque las personas no piensan, por ejemplo, fraude con una agencia de viajes, con los boletos. Yo compré boletos de viaje, compré un package, me voy a Europa, llego al aeropuerto, no tengo nada, llego al hotel, no es lo que me prometieron. Nadie se va a imaginar que si usted compra un boleto o un package de vacaciones o lo que se llama un extended stay vacation en la Florida, tiene un fraude con una... Nadie va a pensar que va a llamar al departamento de agricultura, va a pensar que, bueno, tengo que llamar al buro de negocios o un small business bureau o a lo mejor lo llaman ustedes en la camacol, pero no van a pensar que el departamento de la agricultura y esa es una de las industrias que se regula, la de viajes, las agencias de viajes, personas que venden viajes independientemente, las organizaciones sin fines de lucro, esas que siempre salen por ahí, especialmente cuando hay desgracias, huracanes, terremotos, dice estamos recaudando dinero para tal, las... a donde se reparan los vehículos de motor, eso también, los gimnasios, así que son como 14 o 15 industrias diferentes que regula el estado, los supermercados se inspeccionan, así que el precio, no el precio, y las balanzas, las balanzas, la calidad de la gasolina, siempre me preguntan el precio, no, el precio no, la calidad de la gasolina, si hay algún problema con una de las bombas de gasolina, si usted va a arreglar su carro y le dicen que la gasolina, la causa que el carro tiene problemas es debido a la calidad de la gasolina, usualmente somos seres de hábito y por X motivos siempre echamos gasolina en el mismo lugar, porque nos conviene por cualquier motivo, entonces nosotros le podemos ayudar en eso y tenemos como yo dije un teléfono español que es el 1-800-FL-AYUDA y allí lo pueden ayudar con cualquier pregunta. Pues bien, ahí tienen en borde de la pantalla ese teléfono, ese teléfono es bien importante porque muchas personas como dice Ivonne, pues no saben que pueden ser protegidas y que tienen el derecho de ser protegidas por nuestro Estado. Todos pagamos impuestos, el Estado vive precisamente del impuesto que pagamos todos, las empresas, las personas, hasta los turistas pagan impuestos de cama en los hoteles, así que todo el mundo tiene derecho a la protección y precisamente eso es lo que distingue a un Estado más sofisticado de otro como no solo como se vive sino a la calidad de esa vida y la calidad de esa vida está ahí precisamente que el consumidor sienta que está protegido, que puede echar gasolina en cualquier garaje y no tiene que ser de un amigo porque sospeche que los demás de todo el mundo que no es la persona decente que él conoce pues le adulteran el producto o le adulteran el proceso por el cual uno es simpático por ejemplo tú tienes un carro que sabes que le caben 10 galones por decir un número y resulta que hay bomba de gasolina que tú le eches y llegan hasta 12 ¿cómo van a acabar 12 si nada más quedan 10 el carro? Ahí te hicieron trampa en la cantidad que puedes. Y quiero muchas personas cuando yo hago presentaciones me dicen ¿no será también los dueños de la gasolinera o el gerente? Eso no es el caso. El comisionado Paldemar está trabajando con la asociación de dueños de gasolineras y mercados y todo este tipo de cosas para al contrario protegerlos a ellos y proteger a sus clientes. Así que no tocan en el torremoto queridos amigos que regreso enseguida con la tercera de un parque de un parque. Muy buenos días por tercera y última vez queridos amigos estamos en la tercera y última parte de Comentarios Económicos del programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos Camacol Hoy para los que sintonizaron otra vez tarde pues tengo a Ivón Pérez Suárez del Departamento de Agricultura y Protección al Consumidor del Estado de la Florida que precisamente es la persona que puntualmente está dedicada a promover esta protección a los consumidores en nuestro Estado nuestro Estado es un Estado que tiene más de 17 millones de habitantes fijos más los que flotan porque a este Estado viajan muchas millones de personas pasan por él o vienen a él para ir a los entretenimientos nuestro Estado es un Estado perfecto para el turismo perfecto para los negocios todo es la meca de negocios del continente es la meca de los bancos de las finanzas y eso ese Estado cosmopolita que se ha convertido en la Florida y particularmente el sur de la Florida que es una digamos meca de las personas de negocios de las personas del turismo de las personas que quieren reunirse y pasarla bien o que quieren hacer negocios pues también se convierte en la meca de los delincuentes porque ahí tienen una población que normalmente está más inerme frente al problema que otro porque está en un lugar extraño porque no conoce los procedimientos porque de eso se aprovecha muchísima gente desde un taxista con malas intenciones para estafar al que le da 500 vueltas para llegar al mismo lugar hasta alguien que le vende algo con un precio adulterado etcétera y los turistas pues son más propensos a ser engañados no porque sean tontos sino porque no conocen el lugar porque no tienen experiencias previas sobre todo el turista que viene por primera vez hay turistas que viven aquí casi que vienen todos los años que conocen esto los pajaritos del norte esos canadienses que se apoderan del sur de la Florida en el invierno y muchos centros del estado de estados del norte que vienen a pasar en invierno aquí ya son gente habituada y son tan digamos conocedores del ambiente como muchos otros pero hay mucha gente de Latinoamérica que no es así mucha gente de Europa está viniendo mucha gente de Asia nos hemos convertido en esa meca de todo en el mundo y eso pues nos hace que queramos escuchar Vivón algunos consejos de que cosas más tenemos que que nos aconseja que más cuidemos primero que nada ya que estoy aquí hablando con usted y en la Camacol queremos el comisionado y el departamento quiere dejar muy claro que nosotros no estamos tratando de dañar a las industrias al contrario con todo esto lo que estamos tratando de hacer es proteger el buen nombre de la industria para la que usted tiene y también proteger al consumidor eso es muy importante que quiero dejar muy claro hay varias cosas que siempre le decimos a las personas no importa cual sea el fraude primero que nada por favor traten de pagar con tarjeta de crédito no de débito recuerden que el débito es el dinero suyo el crédito es el banco y tengan mucho cuidado a donde dan la información a donde dejan los papeles yo siempre le digo a las personas si se pueden comprar una máquina de triturar los documentos háganla si lo van a tomar un día para solamente triturar documentos hagan tres o cuatro bolsas un día botan una bolsa a los dos días botan la otra bolsa pero no lo boten porque creanlo o no hay personas que se dedican a buscar en la basura todo este tipo de cosas tengan mucho cuidado con las llamadas telefónicas están pinchando los teléfonos que quiere decir que usted siempre en el apuro me llaman no sé qué número es no reconozco el número puede ser alguien que conozco y me está llamando de otro lugar si contesta el teléfono ya ese teléfono está pinchado y pueden vender ese número de teléfono también hay personas que están recibiendo llamadas de su propio número de teléfono de la casa pueden registrar porque siempre tenemos también telemercadeo las personas llamándome no quiero tenemos la lista de do not call no me llame en el estado de la Florida puede registrar su número de teléfono sus celulares lo puede hacer con nosotros para evitar este tipo de llamadas o por lo menos disminuirla considerablemente si otras cosas que están haciendo mucho es llamando llamando a las personas y diciéndole que su computadora tiene un virus y que la persona que lo está llamando es de Microsoft o de otra agencia por favor no de información eso no es cierto estamos también teniendo problemas con llamadas del IRS personas recibiendo llamadas el IRS nunca va a llamarle por teléfono si hay una investigación ellos se le van a presentar ellos actúan de otra manera completamente diferente con dos más chalés que te van a coger exacto tenemos personas por favor que se iban a esperar algún paquete de UPS algo que han comprado que tengan mucho cuidado háganse lo más posible presentes estar presentes en el momento que ustedes saben que va a llegar ese paquete porque están robando los paquetes son muchas cosas las que están pasando también están llamando a las personas y diciéndoles que han habido un accidente con un familiar suyo tienen que y para no reportarlo pero quieren un dinero hay personas que están dando dinero a las personas mayor por favor porque esto le pasa mucho a ellos cuando vayan a comprar nosotros no hacemos los la loto pero soy los sweepstakes cualquier persona que le diga a ustedes que se gana una loto se gana un número pero no puede reclamar el dinero porque no tiene fondo por favor no den esa información no den ningún tipo de información personal por teléfono si a usted lo llama a una compañía de crédito de cualquier cosa hasta su tarjeta de crédito que lo llame nunca devuelva la llamada al teléfono que le dejaron llame a la compañía directamente que siempre tienen un número al consumidor o si le dicen mire yo soy de American Express no llame al número que le dejaron vaya a su tarjeta y llame al 1-800 o al número que tenga disponible en la tarjeta pero nunca devuelvan la llamada una vez devuelta la llamada ya pueden tener problemas así que estas son cosas que siempre en general le decimos a la persona y mucho cuidado con la información de los niños especialmente si porque los niños son muy vulnerables porque no tienen manera de chequear es decir es algo que pasa y pasa mucho tiempo para que se dé cuenta la persona correcto y eso es lo terrible que después que está hecho el daño durante mucho tiempo pues cuesta mucho recuperarlo el daño que uno tiene cuando le roban la identidad generalmente se da cuenta en un plazo corto 24, 48, 72 horas la tarjeta lo llama uno porque uno descubre o llega a la cuenta y se da cuenta que hay unos cargos ahí que no existen entonces normalmente eso tiene arreglo como me dice a mí mi tarjeta que me ha basado como a todo el mundo me dice ese problema ni es suyo ni es mío señor Dominguez es el FBI así que deje tranquilo dígame los cargos que no usted no son suyos y se acabó porque hay industrias que nosotros regulamos y hay industrias que no hay industrias que se regulan a nivel de la ciudad del condado del estado nosotros pero hay cosas que son federales el robo de identidad es algo federal lo que nosotros hacemos es darle consejo a la persona aunque sean consejos muy sencillos siempre se nos olvida hacer muchas veces porque llevamos una vida muy agitada pero si si tienen algún problema con una de las industrias que nosotros regulamos que ya le digo son como 13 o 14 si se pueden nosotros se pueden comunicar con nosotros nosotros servimos de base para todas las llamadas del consumidor de quejar al consumidor así que si no somos nosotros usted nos presenta cuál es el caso y lo dirigimos a la agencia que le pueda ayudar a resolver su situación es interesante esto porque hay algunas cosas que uno las ve dualmente duplicadas por ejemplo el do not call hay uno federal y hay uno estatal en la cosa de la protección de los consumidores hay algunas cosas que protege el condado de Miami-Dade tiene un departamento para ciertas cosas y hay otras cosas que no lo tiene es decir pero lo que si es seguro es que si usted llama el número del estado de la Florida ellos le van a decir si tiene que hacer algo más o si ellos van a encargarse del asunto y normalmente es un procedimiento correcto porque es el digamos el estado quien está asumiendo la responsabilidad de recibir la información y transmitirla correcto y hay que abrir un caso por eso tienen que ir a la página de nosotros que es freshfromflorida.com presentar una queja para poder abrir el expediente el expediente no se puede abrir si no hay una una queja y algo por escrito por cuestiones de leyes y tal en el departamento hay una división que se llama Ag Law leyes agrícolas que ellos manejan aunque digan leyes agrícolas ellos manejan todo tipo de investigaciones así que se pueden comunicar con nosotros bueno se nos acabó el tiempo queridos amigos muchísimas gracias gracias por tenerme aquí muchísimas gracias a ti y espero que dentro de un tiempo volvamos a actualizar a nuestros televidentes con tu presencia y tu conocimiento así que muchísimas gracias a ustedes queridos amigos y nos vemos el próximo domingo en otro comentario gracias gracias